Chitosan, fibra natural contra las grasas y toxinas. Imagina una sustancia dietética que pueda reducir drásticamente la absorción de grasa en el cuerpo. Este es el chitosan, una fibra natural que tiene el potencial para convertirse en el agente más seguro para eliminar kilos, sumando beneficios para la salud. Además, contribuye a combatir las enfermedades digestivas o intestinales. El mal funcionamiento e intoxicación del colon, intestino grueso, puede estar relacionado con muchas enfermedades degenerativas, incluyendo el cáncer y la obesidad. Cada vez más personas son hospitalizadas a causa de las enfermedades del sistema digestivo y el colon. Lidiar con problemas estomacales es cada vez más común, la mayoría de estos problemas podrían evitarse fácilmente mediante la reducción de grasa en la dieta e inclusión de una ingesta adecuada de fibra dietética. El manual Merck, que es el texto estándar de la industria médica para el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, revela que la diverticulosis de colon se ha incrementado dramáticamente en los últimos 50 años. Los divertículos son áreas o puntos débiles en la pared del colon en la que se desarrollan pequeños sacos o bolsas hacia afuera del colon en las zonas débiles de la pared, causados por los intestinos perezosos o el estreñimiento. Las bolsas, anteriormente mencionadas, se pueden llenar de muchos kilos de materia fecal con el tiempo, lo que es muy tóxico. El veneno del desecho puede ser reabsorbido en el torrente sanguíneo. Muchos creen que es la causa subyacente de muchas enfermedades y malestares. Esto se puede prevenir mediante el consumo adecuado de fibra dietética. Por eso, una solución es el chitosán. ¿Qué es la fibra? Es un componente de alimentos ricos en carbohidratos que no contiene calorías, no tiene valor nutricional, nos proporciona energía y no es digerible. Sin embargo, es un factor esencial de la dieta para mantener la salud. La fibra se encuentra en frutas, verduras, granos enteros, frijoles y las cáscaras de semillas de siyum. No se encuentra en la carne o productos lácteos. Básicamente, el valor de la fibra es en lo que hace en nuestros cuerpos. Una ventaja importante es que se une a los ácidos biliares y lleva la bilis, junto con el exceso de grasas del cuerpo. La fibra también ayuda a sentirse lleno y comer menos. Actúa como un agente de carga y acelera el tiempo de tránsito de los alimentos que comemos, lo que evita que las comidas indigestas y los desechos metabólicos creen toxinas en el cuerpo. La fibra ayuda a bajar el colesterol, reduce el riesgo de enfermedades del corazón, disminuye la presión arterial, mejora el azúcar en la sangre, y promueve el crecimiento de la flora intestinal amigable. Asimismo, promueve la regularidad intestinal, ayuda a la eliminación, la digestión y ayuda a mantener el intestino limpio. La solución natural, chitosan, el chitosano-quitosano es un aminopolisacárido, derivado de quitina o chitina. La quitina se encuentra en el pláncton y los exoesqueletos, caparazones, de crustáceos como el camarón, la langosta o el cangrejo. Se considera una fibra dietaria que destaca por su efecto atrapa grasa. Los investigadores han realizado estudios clínicos sobre el chitosan como agente para la pérdida de peso natural y como fibra para buen funcionamiento del sistema digestivo y para la limpieza del colon. Como producto para perder peso, puede producir resultados asombrosos como ha probado un estudio realizado en el Sinskí Noruega. Los participantes en el estudio perdieron un 8% de grasa corporal en un período de 4 semanas. Un promedio de más de 6 kilos por persona. La ausencia de efectos secundarios fue también considerada por los investigadores y se sorprendieron de sus efectos para bajar la presión arterial. El chitosan ofrece a todos la posibilidad de lograr una pérdida de peso permanente además de otros beneficios para la salud. Propiedad atrapagrasas, poderoso atractivo magnético natural hacia los lípidos, modo de acción, en el sistema digestivo el chitosan se disuelve y se forma un gel con carga positiva. Moléculas con carga negativa de las grasas se unen fuertemente a él. Esta unión electrolítica causa grandes compuestos polímeros que no pueden ser degradados por el proceso digestivo. Estos sólidos pueden contener moléculas de alto contenido calórico, tales como cadenas de azúcares complejos y micelas de hidratos de carbono de alto nivel calórico. se trata de sustancias que a menudo se convierten en grasa que se almacena en el cuerpo. a medida que el polímero crece se vuelve demasiado grande para ser absorbido por la mucosa del tracto digestivo. Eventualmente, el polímero se excreta como residuos del sistema digestivo, llevándose el adjunto de grasa y otras sustancias potencialmente productoras de grasa. ¿Por qué es una fibra atrapagrasa? El chitosan es también llamado lipofílico o lipofílicas, lo que significa que es químicamente atraído hacia la grasa. en general las fibras son hidrófilas, lo que significa que repelen la grasa y atraen el agua. el chitosan en realidad captura y desactiva los lípidos, las grasas y el colesterol al impedir la absorción y el almacenamiento posterior. las investigaciones del laboratorio demuestran que puede unirse a cantidades significativamente mayores de grasas que otras fibras. para obtener los mejores resultados a largo plazo se recomienda, tomar en combinación con una dieta balanceada baja en grasa, otros suplementos nutricionales, ejercicio moderado, y mucha agua. también resulta seguro para los niños y personas delgadas con niveles altos de colesterol.